Alejandro Portuciendo, Mexa Records, Alejandro MX Camino por la galaxia con aviones espaciales reventando todas las redes sociales Ellos esperando a ver si les sale, soy un n***, sé por qué para verme Tienen que tener lentes especiales y ellos lo saben Que mi música pa'l género es la clave, ellos no muerten aunque ladren Ellos no muerten aunque ladren Me quieren parar pero no pueden Una guerra lírica contra nosotros no les conviene A mí no me importa que no les guste a ustedes Aunque intenten hacer las cosas, se les gusta que les duele Muchos quieren tirarme pero todo el tiro lo falla Mis barras que usan fronteras pregunté a la haya Aunque todos quieran no pueden con mi falla No pueden con mi falla Estoy escribiendo canciones y ustedes tirando por pantalla No me pueden parar, solo paro si yo paro Muchos quieren hablar pero yo los callo cuando quiero Yo a ustedes los dejo en cero, los dejo en cero Yo no soy Saiyan pero mi ki lo es debo Muchos me quieren bajar pero solo voy para arriba Ustedes están tan abajo que no se escuchan acá arriba Para intentar superarme, tienen que hacer fila Quieren pegarme pero los respaldados amigos Ya que siren no saben dónde está el camino Ustedes quieren hacerme daño físicamente Ya que ninguno de los dos puede lígicamente Ahora no me dicen nada después de enterarme que hablan a mi espalda Yo en la peli o solo no soy como tu que alguien te respalda El que es guerrero de ventas solo se aguanta Alejandro MX, Nexa Records A ver con que mentira vas a salir En mi producción es una mierda solo hablas de mi Solo buscas atención y buscas problemas aquí Igual que tu amigo Pengandini Sin razón suena el dúo, huele bi Alejandro MX, Puta Rapa Gorda Quien, quien, quien me quieren pegar? Quien, quien, quien nunca me van a bajar? Cuac, cuac, cuac cuando lo que digan sea verdad Ahí empiezan a hablar Tengo el ego tan alto que para mi son pocos Sabes que el equipo está reyoso, somos reales y no somos pocos Tu lírica me suena a pura mierda Alejandro MX, Nexa Records Esta Rapa Gorda Ya 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 Gracias.